La que se tiene pautada va a ser el colectivo de trabajadores académicos, administrativos, obreros y toda la comunidad estudiantil de la Universidad Bolivariana de Venezuela se pronunciaron en contra de los hechos de violencia ocurridos en el país. Repudiamos las acciones de desestabilización, las acciones donde se ha causado zozobra, se ha causado cuadros de estrés en la población merideña, desestabilizando el gobierno bolivariano y revolucionario de Nicolás Maduro. La Universidad Bolivariana de Venezuela apoya las políticas del presidente Nicolás Maduro, apoya y da continuidad al legado del comandante Hugo Rafael Chávez Frías y el gobierno de nuestro gobernador del estado de Mérida, Alexis Ramírez. En este sentido, hacemos un llamado desde la paz y la vida a todo el pueblo como hermanos y hermanas en esta patria nuestra americana, para que cerremos filas y hagamos frente a este nuevo ataque a la institucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela. Repudiamos el uso responsable de los medios de comunicación y las redes sociales, las cuales una vez más han sido manipuladas indebidamente, difundiendo matrices de opinión para generar el caos, hechos que van en contra de los principios bolivarianos de la paz y la vida. La UVB repudia la instalación en la colectividad de un estado de incertidumbre, generación de cuadros de estrés, de terror permanente y un clima de zozobra constante a partir de la guerra económica, como práctica política y de desestabilización instalada por los movimientos fascistas de la derecha. Nos hacemos solidarios con los familiares de los caídos y heridos de los movimientos sociales en los acontecimientos que se uscitaron en esta última semana. Solicitamos a las instancias competentes que realicen las investigaciones pertinentes, a fin de determinar las responsabilidades de los hechos delictivos ocurridos en el estado de Mérida, para evitar señalamientos irresponsables a colectivos, a partidos políticos y movimientos sociales que viene haciendo un trabajo desde las bases comunitarias y en beneficio de la revolución.